Machado se instala en Baeza con su madre, donde pasa, o mejor dicho, deja pasar siete años de su vida. La editorial de la Residencia de Estudiantes publica en 1917 la primera edición de Poesías Completas. Se traslada a Madrid, donde a los 43 años obtiene el título de licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central. Un año después, comienza su labor como catedrático en el Instituto de Segovia. De la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va recorriendo entre sombrías huertas y grises olivares, por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas.